Es verdad, este MasterChef no es Celebrity, pero es saludable. La idea de hoy es poder conmemorar el Día de la Hipertensión. Entonces se nos ocurrió, como para hacer algo así diferente y no dar charla y charla, poder organizarnos y hacer una competencia de cocinar. ¿Y qué cocinamos? Cocinamos saludable. ¿Y con qué? Y con cosas que por ahí tenemos en casa y no sabemos qué hacer. Entonces, cada una de nosotras pudimos hacer diferentes recetas que tienen que ver con verdura y con pocas cosas, como para que también en los domicilios la gente que nosotros visitamos pueda cocinarse saludable. ¿Cuántos participantes hay? Y en este caso son casi todas mujeres, tenemos un solo participante varón. Son entre 8 y 9 más o menos. Y bueno, cada una de nosotras trajo una receta e hicimos un juego hoy para separarnos y poder dividirnos y hacer diferentes grupos. ¿Y el jurado? Y el jurado lo tengo acá al lado mío, que es la nutricionista del Centro de Salud Seferino. Así que ella va a ser la que va a tener que elegir cuál comida es la más rica. Bueno, y vamos a hablar entonces. ¿Tu nombre? Soraya Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soraya. Bueno, ¿qué se evalúa, digamos, en estos preparados que están haciendo? Bueno, la idea es, al usar menos sal, bueno, es difícil condimentar la comida. Así que bueno, seguramente lo que vamos a evaluar es la palatabilidad, que sea rico aunque tenga poca sal o nada de sal, ver sobre todo la condimentación. Que sea aceptable, que se pueda comer, porque el mayor problema es que la gente o los pacientes que comen con poca sal no les gusta la comida. Bueno, entonces eso es muy importante, saber qué condimentos usar, cómo combinarlos para que sean ricos y te den ganas de consumir. Quizás alimentos saludables y no tienen sabor a nada y no te gustan, no lo vas a comer y no sirve. Entonces, bueno, buscar la manera de combinar mejor los alimentos y de usar condimentos que son muchísimos, hay mucha variedad y que no se conocen por ahí. Entonces, bueno, la idea es usar otros condimentos y, bueno, y obtener un alimento que sea rico y que se pueda consumir. Con poca sal, por supuesto. La gente por ahí consume mucha sal y es el sodio lo que produce por ahí los problemas cardiovasculares. Entonces, lo que nosotros proponemos es que no utilicen sal en las comidas y, bueno, ya estuvimos haciendo tipo un tallercito con la gente que vino y le preguntábamos a ellos qué era lo que más consumían y qué comidas hacían en sus casas. La mayoría nos dijo, en su totalidad, que la sal era lo primero que ponían en la mesa. Entonces, con este taller lo que nosotros proponemos o promocionamos es que la sal no es, que es algo que nos va a llevar por ahí a la muerte. Entonces, tenemos que reducir el consumo en la mesa. Las propuestas son de recetas diferentes. Por ejemplo, una de las recetas es pizza de zanahoria, que la zanahoria es muy económica y se puede hacer una comida exquisita. Después tenemos empanaditas de acelga con choclo y hamburguesa de lenteja, que la lenteja también es uno de los productos que por ahí está en casa y no sabemos en qué utilizarla. Mi nombre es Graciela, soy enfermera del centro del CAP Seferino, acá acompañando a las chicas, las trabajadoras del periférico en este día tan importante, ¿no? Como es la hipertensión. ¿Y también evaluando los platos? Evaluando, sí, viendo todo el proceso para aprender también. Hay una guía y a la vez cada uno dice, si sabe, intercambio de conocimiento, digamos, que se hizo previo a empezar a cocinar, se hizo un intercambio y consejería de qué se puede reemplazar, de qué utilizan más en casa, porque también es la idea de que sea con cosas que tenés en tu casa. Gracias.